Cuidado, no lo dejes así, que no sabes que es peligroso. Hija, no lo regañes. Mejor, explícale que nunca debe dejar solo al bebé cuando toma el biberón. Y que al terminar de alimentarlo, debe provocarle el eructo con suaves palmaditas en la espalda. Es muy fácil prevenir asfixias. La prevención es vital. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.